La milonga coqueta Y seductora bailaba Mientras tango y merengue Miraban su bello danza Y ella moviendo sensual Su cintura muy tranquila Ignoraba Que los viejos amigos La empezaban a desear El tango le dijo al merengue Perdón, no te quiero estorbar La milonga es toda mía La hembra de mi sonar El merengue pretencioso y fuerte Le ripostó sin pensar Esa hembra no es tuya De quien la sepa bailar Y ella moviendo sensual Su cintura muy tranquila Ignoraba Que los viejos amigos La empezaban a desear El tango le dijo al merengue Perdón, no te quiero estorbar La milonga es toda mía La hembra de mi sonar El merengue pretencioso y fuerte Le ripostó sin pensar Esa hembra no es tuya De quien la sepa bailar Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Que la gane por la cintura Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Y ella quiere un negrito sabroso De esos que tenemos por ahí Que cuando comienzan bailando No se acuerdan ni cuando pará Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Y ella dice que bailando tango O merengue bien Apambillado Se divierte Si está en Buenos Aires O en Santiago Allá en el Cibar Que la baile bien Y sepa bailar Que la gane por la cintura Y no la cuente más Y no la cuente más Oye que rico mamá Pero